Música ¿Qué tal esa gente? Yo soy el Loboselis y bienvenidos a esto que es Pokémon Verdehoja Bueno pues, la semana pasada estuvimos haciendo cosillas Estuvimos bailando un comión bien loco ahí en Pueblo Lavanda Tuvimos un nuevo compañero que se nos unió, este, que pardo a la aventura Y esta semana vamos a seguir con esto Este, me pasé por ahí porque no me acuerdo que fue lo que hice Creo que fui a curar los Pokémon, no me acuerdo que fue lo que hice O si me faltaba de hacer algo, no me acuerdo Pero pues ya me quedé aquí y como me pasé sin querer hasta la pelea Pues por eso me quedé aquí Me encanta pescar y ya no le leí Tanto tiempo lo tuve ahí, no le leí, que güey Ok, ok, para luchar contra pescador, Eloy Eloyito Es el bautizo de Eloy, el bautizo de Eloyito, digo no Eta, que pardo, nuestro nuevo y flamante miembro El cual muy rápido subió de nivel, extremadamente rápido, evolucionó en chinga El cuate Rayo, supongo que es bueno contra un Pokémon de tipo Del tipo que es Es muy eficaz, perfectísimo Ok, ganó puntuación Sheldr será el próximo Pokémon del pescador, Eloy Del hoyito Este Sheldr, ¿cambiaré? Creo que sí voy a cambiar Creo que, a ver, está en nivel 28 Chingón, está en 30, 30, 34 Y 10, ¿le vamos a dar la oportunidad a Teleport? No Teleport solo tiene uno Un trabajo, un único trabajo Y no va a ser nada más Así que, rayo Bola, sombra, puño Ladrón Eh... Ah, ah, ah ¿Qué show con esto? ¿Lo sigo con...? Sí, yo creo que sí Sí, o sea Más de lo mismo, mejor, sí Quería ver A ver si probó Es que estaba pensando en probar A ver si hay algún otro Pero no Mejor así que se quede El paro subió a nivel 29 Goldin Se queda, se queda ¿Rayos? ¿Tenía muchos peces? Creo que me estoy Echando toda la pesca De este pobre tipo Ahí está Oh, sí A ver ¿Qué sigue? Listo Adiós No es fácil Está bien Pero ya no me importa Ok Ni siquiera sé que me había dicho primero La verdad Esta es batalla doble, ¿verdad? ¿A quién tengo de primero? Supongo que Tengo ganas de cambiar a Chingón Que ya hace mucho que no lo vemos Pequeñín también Ya hace mucho que no lo vemos Ahora que lo pienso Pequeñín ya tiene A ver ¿Qué tiene? Ah, sí, ya tiene rayo hielo Perfectísimo Ya, ok Con ese ya no necesitas nada más Con rayo hielo Tiene hidropulso Furiador Ok, vale, vale Vale, vale, vale Está perfectísimo La verdad es que está perfecto para esto Así que Pues vamos Oye, Arry Si ganamos me caso contigo ¿Para qué? Ya acabas perdiendo a Dredd, ¿no? Ah, no, no Era entre ellos Ah, ok, ok Vale Nidoran macho Y Nidoran hembra Ah, que lastima ¿Es en serio? ¿Por qué nivel 24 Siguen siendo Nidoran? No manches A ver Tengo rayo Ambos son veneno Así que no les va No hay punto tóxico Eh Ladrón puño sombra Pola sombra Rayo no creo que les haga daño Pero a ver Vamos a intentarle De este cuate Tampoco creo que les haga mucho daño Nada de lo que haga Así que Vamos con rayo Rayo para este A ver ¿Qué tanto baja? No, sí, sí bajó bastante No me lo esperaba Corte Me lo imaginé La parte buena de esto Es que no va a haber punto tóxico Así que no hay problema Ver ladrón No sé si Ah, y le puse este Le subí los pp's ¿Ok? Le subí los pp's Porque no manches Con 5 no cuadraba esto A lo menos que tenga un poquito más de pp's Porque de plano Estaba muy 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 cañón Llega drenado Es muy buen ataque y llegué a drenado Pero Caray Vamos, ¿por qué? Lo siento cariño Ah, eres medio leno Tú seas fastidiado por tu culpa Dale Quiero usar la pokeflauta No, espérame, espérame ¿Qué traigo? Espérame, mochila primero Mochila Ok, vale Traigo de sobra, vale Sí, por favor Ok Snorlax se ha despertado Se ha enfadado mucho Y quiere atacar ¿Por qué no le lanzas La pokebola en chinga Sin nada de nada? O sea, literalmente Está dormido Pero Pues caray Igual tiene un pequeño porcentaje Voy a guardar Porque realmente Si quiero esto A ver Los ataques de tipo fantasma No le van a hacer Nada Nada Ni cosquillas Le van a hacer Tiene defensa especial Buena Creo que sí También tenía defensa especial Buena Sí, sí Tiene defensa especial Buena Bronquido falló Ok Podemos usar Anomanches Por si las pinches dudas Sí, porque Que yo recuerde Ah, no manches Tiene ciertas capacidades Ah, golpecabezas Me lleva el tren No, pendejo No No Contra, ayúdame Ayúdame Ayúdame, puto Me van a madrear Ayúdame, puto Qué idiota soy No me acordaba Que este güey Tampoco puede Este A ver Esto Es un pequeño problema No mames Es en serio Y tiene Ah, tiene restos Espérame Espérame, espérame Ah, tenía Vaya Tania Me lleva el puto tren Hubiera usado al ladrón Qué pendejo No, pero si usa el ladrón No, cuál no sé Porque no le borró por nada Eh No, no le afecta A ver, rayo A ver Que yo sepa Los ataques De tipo fantasma No le van a hacer Ni cosquillas Ok Es que esa es la bronca Es Singarte todos Los, este Los pepes De este güey A ver A ver Este A ver Aquí hay de dos O se debilita O Sí, sí, sí Ay, mierda No No, no manches No Tenía que hacer Putos golpes críticos Como los odio Ok, a ver Me he de comer esta tuna Aunque me spine la mano Ok, así que Me vale madres Vamos a usar este A ver Vamos a usar Vamos a usar Vamos a usar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Los voy a subir un poquito más ¿Los puedo subir? No, no los puedo subir Vale No me importa Vas Ahorita te voy a cambiar otra vez Y por favor no mueras esta vez No, no le afecta al otro A ver Por favor Ah, no manches Eres muy chingón No mueras No seas güey No mueras No, ¿por qué? Ah, ok Para yo Ah, ok Perfecto A ver, entonces Si yo le hago Somnífero Pero que salga de mí No del Somnífero No puede ser ¿Es en serio? Y vamos a dar golpe Cabeza y me lo voy a volver A debilitar Me lleva el puto tren A ver, este tipo Ya me está cayendo gordo Porque tenía que despertar Justo cuando lo necesitaba Cuando no me hacía falta Me lleva el tren Ah, pendejo Lo hubiera utilizado el otro Intimidación Ok Eh, ¿qué hago? ¿Furia dragón? A ver si le hacen algo No, ni madres O sea, no Es que es mucho Pinche A ver O sea, se va a recuperar Ahorita en cuanto haga Me lleve el tren A ver Es medio una chinga Tener este Este Pelear contra este imbécil ¿Eh? Ah Pendejo Si traigo a ching A ver Traigo el mejor de todos Aunque me lo duerman De todas maneras Vale la pena Ok Vale muchísimo la pena Lo que va Si no falla Ok No, no fallo Perfectísimo Aunque se duerman De todas maneras Va a valer la pena Si, este también Se va a dormir Los dos se van a dormir A la misma Y a la A la misma Eso Ya estás muertísimo Hijo de la chinga Ahora sí estás muertísimo Ok Vamos a sacar A machista Estoy usando muchas cosas Pero Al mismo tiempo Estoy Es que A ver Va a usar Va a usar Ronquido Si va a usar Ronquido Que es Muy fuerte Pero no tanto Y al mismo tiempo Con que le pega Machista No, picotazo Venenoso O demolición Cualquiera Tengo demolición A ver Que tanto le hace Porque Es muy fuerte Igual y se lo chinga No creo Eso, perfectísimo si está dormido como un tronco y aunque utilice ahorita ronquido a ver tengo nada más una oportunidad para cazarlo porque el tipo este a ver no sé si hacerlo con trampa o hacerlo bien a ver hay dos snorlax en este mundo uno tiene la valla y creo que el otro tiene restos el que tiene restos también estaría padre robarle los restos este creo que este es el de la valla voy a intentarlo sin hacer trampa y si no me voy por el otro ya después ok ya en algún otro momento por favor captúrate captúrate ah caray ya está muerto el wey está muertísimo a menos de que mira utilizó descanso el mismo solito se trató de salvar así mismo la parte buena es que drenadoras le va a seguir jodiendo la vida o sea espérame espérame a menos de espero que no vaya a salir un pinche crítico no sabes que si voy a guardar pero por si sale crítico porque no quiero que salga un crítico en el peor momento o quien sabe igual lo dejo pasar a ver está dormidísimo como un tronco ok será que ahora si lo logra literalmente si no tengo dos intentos si no se despierta ok vale perfecto está atrapado registrados en la Pokédex los datos de Snorlax Snorlax Pokémon dormir es muy vago solo como y duerme a medida que engorda se vuelve cada vez más perezoso y este mira que cupo a penitas ok vamos a volver a revivir al pobre Ando Manches porque el wey no pudo hacer absolutamente nada revive amiguito revive a ver vamos a revivirlo y vamos a ponerlo de primero supongo porque a ver Pokémon en serio espero que no vaya a ser la de mal ay aparte ninguno está dormido no me acordaba a ver esta es una cabaña de pescador a ver que hay que onda wey que cuentas soy el hermano del grupo pescador simplemente me encanta la pescar te gusta pescar si fenomenal me gusta tu estilo toma estoy pescando super gaña perfecto muchísimas gracias la pesca es una forma de vida es un arte en el mar la vida es más sabrosa en los ríos también da igual hay que pescar el más grande a ver tengo que pedirte algo si consigues un Magikarp con esta caña me gustaría que me lo enseñaras pescar me gusta tanto como ver Magikarp enormes ok gracias nos vemos ok tal vez si lo haga a ver si me da alguna recompensa algo así ya están menos pokémons lo único que me falta es a ver soy un experto en electricidad pero no sé nada sobre los pokémon de mar a luchar contra el rockero money vueltro mierda a ver esto va a acabar muy tipo al caer si no tengo cuidado así que eso perfecto que bueno se logró por favor no estalles es la parte buenísima que tiene come sueños ok despertó bomba sónica me va a hacer daño no tanto daño como le hubiera gustado pero sí bastante daño así que vamos a volverlo vamos a volver a comer primero sazónalo ahí está ahora sí come sueños y epa perfectísimo vámonos electrodo quieres cambiar posiblemente si este o no creo que no ya se recuperó no no se ha recuperado totalmente a ver somnífero otra vez o no falló no no falló bajó mucho mi defensa es que tiene prioridad es un ataque de prioridad supongo porque no manches es muy rápido y aún así fue mucho más rápido el electro o quién sabe igual y si va por ahí dale por favor bájale más bájale más bájale más bájale más a ellos no le bajó tanto como me hubiera gustado que le bajara más a ver vamos a ver si puedo no no voy a poder chirrido otra vez a ver me está tratando de joder bastante si no no se vio afectado porque está despierto somnífero otra vez chirrido a ver creo que ya ya me bajó seis niveles ok yo ya estoy listo para perder esta en el siguiente ataque que logre hacer me va a matar a menos de que cambie de pokémon pero la parte que no está viendo venir es que casi lo logro no no lo voy a arriesgar prefiero que salga chingón y se quede dormidito a ver si no hace autodestrucción alguna mamada si a pendejo no mames es que el mío también está dormido a ver igual si lo debía haber despertado flama antiparalizar poción yo tenía despertar no tengo me quedó uno despertó también no sigue dormidito ok esto es una oportunidad de oro corte sigue ya no sé no sé cómo es que no se despertó no entiendo cómo es que no se despertó se acabó el agua dulce el agua cuando es la electricidad deberías de poder atrapar con los pokémones madre creo que no entendí lo que dijo y creo que ni el mismo entendió lo que dijo pero bueno o sea corte sí por favor vas chingón haz tu magia es encontrar una piedra lunar campista yusy nidoran ok es un nidoran macho confusión supongo casi uy a ver si no me hace punto tóxico porque lo veo venir el punto tóxico no manches apenitas ya adiós ok perfectísimo vámonos quieres cambiar de puchamón sí por favor a ver eran electricidad era fuerte contra nidorino contra machista no pero contra contra nidorino era fuerte por ser veneno puro porque lo que yo sepa es hasta la última etapa cuando se va cuando adquiere el tipo tierra así que en teoría si yo hago esto ahora soy 22 pero está paralizado lo cual está muchísimo mejor lo cual quedó bastante bien en realidad ok mitad derrotaste campista y ah podría haber transformado a mis pokémon con una piedra lunar y podría haber ganado pero no tengo una también encuentras piedra lunar a ver encontré hierro hierro es defensa me parece así que a quien le hace falta defensa este está 36 este 48 este 57 este 33 este 56 obviamente este no cuenta 33 igual y se lo doy al boda nada más para que tenga tantitito más de defensa de una vez de una vez para que para que jale bien un poquito de defensa no creo que le caiga mal al pobre porque hace rato le puse una botiza la defensa de no manches subió ahí está mirenla nunca se sabe lo que puedes pescar el boda científico me lo han dicho mucho hay magic a ver pero este magic supongo que ha de tener a pisar y ha de tener este como se llama este placaje es espero de placaje y no afecta que pardo ok a ver no afecta pero mis ataques es de tipo siniestro y fantasma en teoría pao ah oh no utilizo el mejor de todos los ataques ahí porque espérame espérame porque estoy tan diminuto porque que pacho aquí no en serio que que pacho aquí ahora aguantame tantitito que apenas acabo de fijarme espérame espérame aquí lo voy a dejar aquí en esto que está así déjale muevo porque no manches que carajos pasó de repente dejó de moverse o si se dejó de moverse por alguna razón que no alcanzo a entender pues regresamos después de del pinche problema que tuve porque se no sé creo que se apagó al final si supe que fue lo que pasó se me es que como estoy grabando en la tarde se acabó la luz del sol y como estaba usando la luz del cuarto o sea la luz solar o sea la luz que venía de la calle pues como ya está empezando a anochecer pues ya este la cámara dejó de detectar porque pues obviamente sin una iluminación ya no te detectaba absolutamente nada lo que hacía así que así que pues fue eso pero no quita que me dio un pinche coraje es que no manches ay porque siempre el golpe crítico me toca cuando no me comen pero bueno vámonos otro magic quieres cambiar obviamente no también no menos o sea no es como que sea como que nos estemos perdiendo la mejor pelea del mundo es fácil pescar mágica son tan débiles ok vale a usar cortes y si voy a usar corte creo que aquí salía whip y también obviamente ese pokémon que espérame esta por si no 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 quería ver los datos quería moverlo cambio ahí está eso es lo que querías vale venonat como me encanta este pokémon aunque es muy 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 pasado de lanza porque venonat tiene esa capacidad de de hacer cosillas lo de los polvos que maneja está muy muy padre y es muy muy chingón así que este a ver creo que le voy a pegar con algo de tipo normal no hacerle tanto daño espero confusión vale es eficaz pero no tan eficaz ok ah ya sé que es lo que puedo hacer también vamos a ver si funciona subnífero esto perfecto dormidito a mí a mí mis otro ahí está y ahora ya no más tengo tengo solo una chance de capturarlo pero yo creo que sí lo capturo sin broncas uno uno dos tres ya está venonat atrapado registrados en los pokédex los datos de venonat venonat tokémon insecto vive entre las sombras de los árboles altos donde come insectos por la noche por la noche le trae la luz imagínate estar en la noche y verte un pinche gremlin un puto furby deforme se te acerca que porque está viendo la luz ahí está vamos a la chingada allá por fin se llenó la caja uno bueno creo que aquí nada más voy a encontrar ese tipo de pokémon creo creo que encuentras otros pero esos son de los mismos que ya que ya me había encontrado ok o sea no solo que me que captura la evolución no pero aparte no puedo porque es este bueno lo que podría hacer es tratar de hacerles gigadrenados pero es como que perder mucho lo pendejo el gigadrenado mejor mejor ya vamos hola una vez encontré un carburante en una cueva vale a luchar contra dominguera alma goldin ok adelante chingón ah es cierto traigo chingón de primero no sé por qué se me hizo como que traía el hunter en realidad no es ok 30 ok vamos a poliwag quieres cambiar si por favor quiero cambiar con que pardo que está en nivel 29 a ver a ver por otro por un lado creo que todos están como a nivel este están creo que si no me equivoco a niveles no se me olvidan o sea el límite es creo que nivel 40 así que no hay problema con que suban todos a nivel 30 y pues a ver que sale después que pardo subió el 30 por si quieres cambiar de puchamón por si por si no 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 me equivoqué pensé que era otro el que no sé se me fue la onda hago la sombra no fue tan efectivo como me lo esperaba me hizo me dio un poco de intimidación bueno no es intimidación ¿cómo se llama? bueno me bajó me bajó la defensa tantito lo he hecho fatal el carburante aumentó la velocidad de mis pokémon si obviamente a ver vamos a cambiar con que pardo igual debería de ir a enfrentarme con el equipo roque o algo así porque está la otra ciudad a la que no he entrado mis pájaros pokémon quieren quieren pelear ah ahí adelante que pardo vas este rayo otra vez no tienen ni está pero como pega de la muerte esa madre perfectísimo ok ok pichota pichota ok ahí está otro rayo y quedará lo sé pão listo perfectísimo vamos perdió mi combinación de pájaros hasta se me paró el pájaro el pájaro pokémon no dicen que soy muy buena para ser tan pequeña has visto has visto las pinches mamas no es cierto no no dije nada no dije nada hagamos que no dije nada rayo que pardo mi auto quieres cambiar de pichamón quiero cambiar de pichamón realmente creo que no porque por ejemplo me auto tiene esto pero yo tengo ladrón que no le va a pegar muy fuerte pero que a mi edad ah bueno ah bueno está a nivel 30 no hay problema ahí estás perfectísimo me auto se debilto otro me auto igual y ahora si ya cambian no me fío de eso adelante machista enséñale porque eres el pokémon que tengo con más puntos en el equipo demolición adiós es muy muy eficaz así que chingoncísimo un rato te quieres cambiar no no yo creo que ya me quedo con este tenía puros pokémon normales mayoritariamente ¿verdad? au pa y tan a ver este Pikachu ser el próximo ¿quieres cambiar de pichamón? eeeh no 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 quiero cambiar de pichamón realmente no realmente luchar y excavar au ah mira perfectísimo nos ven esta salud al pikachu atacó quien sabe que usó y acabó se termina este asunto pero la electricidad estática me hierro el mucho estúpida parálisis no he perdido quiero ser una gran entrenadora voy a voy a entrenarme mucho a ver que hay aquí un parque de estos fuerte silencio al norte no entendí ¿qué decía? fuerte silencio al norte ah ok a ver toca batalla doble ¿a quién tengo? tengo machista hecho mierda tengo a chingón a ver podría cambiarlos que se lo avienten chingón y pequeñín a ver qué a ver qué me sale en la ruleta a ver perdón ya respiré muy feo con la nariz perdón creo que jura contigo ah pensé que era batalla doble ratata ok chingón puede hacer algo contra el ratata creo que sí pero lo primero que va a hacer es hacerle un somnífero ahí y ahora que ya está dormido drenadoras son listo drenado y vamos a seguir utilizando corte eso mierda lo desperté está preparando para luchar su siguiente ataque va a ser crítico y si utiliza ataque rápido no no utilizo ataque rápido estaba lo estaba pensando mucho pikachu quieres cambiar de puchamón sí supongo que sí pues tengo a machista que está paralizado a ver si a ver si se desparaliza adelante machista pita ok doble equipo eso es lo malo y es que no se iba a estar haciendo doble equipo todo el tiempo igual y no me conviene va a volver a ser no pero todo de atacar qué bueno ok entonces está muertísimo perfectísimo a ver se debilitó puntos de experiencia otro ratata quieres cambiar de puchamón sí vamos a buscar a que pardo vamos a otro rayo otro rayo y igual y mejor debería irme a otra ciudad porque al final de cuentas creo que a ver regresar a la ciudad está fácil la verdad intenta aprender como es en medio el tren es en serio también tú lo vas a intentar que pardo a ver déjame si me conviene a ver tengo rayo que es el que estoy usando tengo bola sombra tengo ladrón que me va a servir mucho más tengo puño sombra que es ineludible lo cual está padre por si llego a enfrentarme con alguien que pueda subirse ah pues con el mismo pikachu también me hubiera servido come sueños creo que mejor no la verdad creo que mejor no creo que pueden hacer la misma estrategia los dos o sea a no manches y que pardo creo que pueden hacer la misma estrategia pero creo que pardo falla más porque para dormir él utilizaría este como se llama hipnosis hipnosis falla mucho más y aparte que pardo no tiene ojo compuesto así que creo que no me convendría me convendría para que se vaya curando para las ocasiones donde se vaya curando si aprendiera si aprendiera bostezo si se lo pondría porque bostezo si o si va a dormir pero creo que no aprende bostezo así que mejor vámonos de aquí si no aprendí como se hañó oh qué salvaje eres cuál es más fuerte un pokémon macho o una hembra ah tú eres parte de los del de los del gimnasio este verde sí pero desgraciadamente pasó algo que no yo no entiendo cómo pasó si es muy triste vaya me comprendes así que me diga es por conmigo a pokémon es de estas de las que se hacen el only fan que se la pasan spawneando fotos de ellas para ver si te metes a su only fan y que nada más le ponen pokémon a todos esas de las que te enseñan el culo ahí en twitter a ver hubo una época en la que no podías buscar pokémon o sea tú le ponías hashtag pokémon con la esperanza de buscarte o sea de encontrar lo de siempre ¿no? o sea cosas posters fanarts cosas padres y le ponías hashtag pokémon y salía pura pura only fan era pura only fan era buscando que ponía ¿quieres jugar con mis con mi no ¿quieres jugar con mis boobies pokémon y tú dices ¿qué tiene que ver? dice es tengo no le fans a 50% pokémon ¿qué carajos tiene que ver? no te gustaría no te gustaría darme durísimo pokémon ¿qué es esto? y así eran puros comentarios de ese tipo hubo una época en twitter no sé no sé si ahorita siga igual y sí pero hubo una época en la que literalmente todo eran comentarios así y todos terminando en pokémon así el metrónomo se transforma en otro ataque ¿verdad? megapuñón sí ¿sirve? no no le sirve tanto ah qué rayos ah reducción no 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 estúpido no ah bueno a ver ¿para qué chingos usas reducción si al mismo tiempo vamos a usar el que te convierte en centro de detención literalmente es como si se contradijeran ambos ataques vamos a tratar de hacerle un somnífero falló perfectísimo metrónomo mira al final de cuentas lento pero sí va a o no sé igual esto también desactiva no yo sepa no 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 ok vamos a seguirle y y tal listo ya quedó como me encanta el sonido de Clifford chingón subió al nivel 31 me voy a ser el próximo ¿quieres cambiarte puchamón? sí por favor más pequeñín rífate rífate piquín a ver ah es que están protegidos con la neblina sí ya 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 a ver tengo hidro rayo hidropulso tengo a ver hidropulso tiene staff esa es la parte buena pero no es tan fuerte tengo furia dragón que no tiene staff pero es muy fuerte vamos a usar furia dragón mejor creo que siempre hace 40 de daño ¿no? me parece sí ahora con esto ahí está hice gato a las brasas prácticamente ¿hasta terminado? Pokémon los abuelos deberían de ser eternos Pokémon y te enseña las nalgotas a ver si me suscribo son mi fans mejor me quedo así como estoy a ver ¿a quién pongo de primero? a Pequeñín a Pequeñín le falta un poquito más ¿vale? ¿qué chulo son tus medallas? así que ya te la sabe celular, cartella y medallas dicen jajaja 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 no jajaja Poliwag ahí está Pequeñín chingatelo rayo hielo rayo hielo es fuerte creo que era fuerte ¿no? no era débil era al contrario era débil me lleva el tren ah pero vale ok me lo llevo de todas maneras estuvo bien estuvo bastante bien en realidad bueno creo que lo ayudaría a descongelarse entonces vamos pulso de dragón digo buria de dragón vaya no se descongeló del todo falta uno más uno más y ya quedan mordisco está frío pero creo que no hay problema Poliwag ok ¿quieres cambiar de puchamón? en realidad si me conviene porque el otro se lo va a echar de golpe ok así que pues vamos de una vez para no hacer la más de larga ahí está hipnosis pero falló ok qué bueno pensé que sí me iba a dormir es que falla muchísimo hipnosis falla muchísimo hipnosis no vale la pena perdón a ver derrotaste a dominguer a valería no he estado a la altura sé que logré sé que logré sé que lograste esas medallas de los líderes de gimnasio a ver creo que me voy a reservar si puedo reservarme algunos entrenadores creo que ahora sí lo voy a hacer porque aparte quiero un miembro para el equipo que va a ser más difícil mira la izquierda de este poste la otra pendejo ni idea ahora algo por acá mierda qué perro me engañó mis simpaticos con Pokémon quieren conocerte Pokémon y empieza la niña a moverme el culo esperando que me suscribas a ver en teoría tengo los ataques de tipo es muy neutro ¿no? a ver rayo hielo debería de dar buena cuenta de él sí porque al final de cuentas es solo es solo volador es volador puro nunca he entendido por qué Garados no es dragón pero bueno ¿quieres cambiar? no al chile no a ver vamos a seguirle y mordisco supongo mejor ah retrocedió perfectísimo ahora hidropulso que tiene esta a ver control de bajo con un hidropulso perfectísimo vamos ok 31 y es cambiar obviamente no obviamente no obviamente no a ver rayo hielo au si ya ya estaba decidido es cambiar tampoco ok rayo hielo hay alguno que tenga un pichot creo que no eh a decir verdad creo que no es muy eficaz perfectísimo ajá ajá derrotaste a dominguera gema wow me has me he checado eso perfecto vámonos tienes que hacer luchar tienes que hacer luchar a tus pokémon para fortalecerlos pokémon que no me voy a inscribir a todos los fans pero por qué ajá era puro era puro pinche fail era puro trampa me llevo la chingada que es desgraciado bueno vámonos aquí ya no aquí no me encantan los pájaros me encantan los pájaros pokémon perdón perdón ahí pelén está ya no vi ni quién es pero de todas maneras le entro es un espero va a morir de todas maneras o sea si era lo mismo no vi ni siquiera quién es vamos a ver ah un firo perfectísimo muy buen pokémon siempre he querido llevarme un firo en la aventura y nunca lo he hecho estaría padre llevarme un firo mierda persecución mordisco comételo tiene que ser el golpe crítico ahorita me llevé el tel como me da el coraje que me pase súper bueno me he quedado sin energía pokémon y empieza a posarte me lleva el tren a ver entre el sitio de los feministas y este sitio pues este juego es más horrible de lo que recordaba a ver no voy a perder el viento sopre en mi dirección pokémon no tú también no yo solo estoy cantando ah ok ok empieza a cantar todo el tema de pokémon todo el pokérap a ver ya se me acabaron ya se me acabaron las cosas estas a ver tengo elixir de pura chinfladera porque ya se me acabó todo mira tengo uno recupera 10 pps de todos los ataques ¿a poco? no sabía eso yo pensé que solo solo recuperaba de uno a ver vamos a usar si ya no se puede ahora rayo hielo último rayo hielo y si no se puede pues vamos a utilizar ahí está PG ¿quieres cambiar? no debería de cambiar porque ya se me acabaron los ataques pero tengo todavía mordisco si tengo todavía furia dragón ok así que no hay problema ok un tornado debería ser neutro es muy neutro es más hasta menos fuerza tiene porque este güey es volador es un príncipe es un sote volador están subiendo muy rápido ¿quieres cambiar de puchamón? no, no quiero cambiar de puchamón igual si debería de cambiar ya de puchamón pero no tengo más mordisco toma me voy a usar un tornado no me debería de afectar ni lo más mínimo y listo ya quedó se debilitó y Pequenin ganó más experiencia todavía Spearow ya igual debería de ir cambiando a pendejo que hice no era este el que quería no era este el que quería es más tiene debilidad por este no que puedo usar esto no puedo usarlo bueno aparentemente es tontísimo porque bueno bueno esta vez no le funciona así que no hay problema ok la cagué lo admito la cagué la je tía bastante feo vamos a hacer corte y sigue dormido pa adiós otro Spearow quieres cambiar de pichamón si este aquí mando a que pardo supongo a ver que pardo ya no tiene rayos a que pardo ya se le acabaron los rayos no si 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 está medio en la mierda que pardo por lo menos para desactivar uno de estos güeyes y si se va a poder de golpe ahí está y ya es mi último ataque ah mira ya acabó el viento ha cambiado he perdido creo que utilizaré volar para ir a casa ok tú que me miras siempre me encanta como señala siempre me lo imagino haciendo así bien a ver veneno funcionará un ataque tipo agua porque que yo recuerde es fuerte veneno es fuerte contra agua hielo ya no tengo dragón funciona contra todo prácticamente hidropulso es el de agua y mordisco siniestro creo que no va a funcionar tampoco mucho además estos pokémon por lo general tienen este tienen autodestrucción por si las pinches dudas no voy a hacer la de mala si me da una autodestrucción no me uso polución estuvo bien porque al final de cuentas que pardo es fantasma fantasma veneno así que me me da igual o la sombra no hace mucho me negocio otro más ah ladrón ladrón ah no pero este no es fantasma pendejo este es veneno aparentemente funciona de todas maneras la precisión de que pardo bajó ok igual otro ladrón a ver si la agarra no la agarra ahí está ahora sí eh quieres cambiar de puchamón pues aunque no quiera me lo dejó medio en la mierda ok vamos adelante no manches tú puedes ok come sueños si omnífero primero primero lo sazonamos me encanta porque siento así como si como si le hiciera así como en salero como si le pusiera sal y está dormidito y ahora come sueños vamos a darle una pesadilla horrible creo que hunter cuando ya se convierte en hengar adquiere pesadilla me parece ahí está no manches subió nivel 33 ok vamos a seguirle con este wey porque es mejor vamos a seguirlo que lo sazone y luego ya y luego ya que se lo coma listo a comer no tiene staff verdad porque este wey es que yo recuerdo era bicho volador nada más y aún sin staff está pegando durísimo como este wey o sea vaya que vaya que patinazo ni hablar mujer 3 puñal olvido mi ok ruta 14 ¿puedo irme por abajo? espérame espérame vas usar corte chingón no usar corte A ver, vamos a ver Estarán muy fuertes de nivel estos güeyes Porque igual Danza de lluvia, perfecto No me sirve para animales, pero perfecto A ver Ok, de nuevo A ver, ¿qué te cuentas? Bueno, ¿te acuerdas de mí? Soy el ayudante del profesor Auk Y ya tienes 50 tipos de Pokémon No se supone que debería de darte Repartir experiencia No, dime Tienes al menos 50 tipos de Pokémon, supongo Reparte solamente 43 Necesitas 50 tipos si quieres repartir Me lleve el puto tren Ahorita vengo, güey Son los prismáticos Un pájaro grande y brillante Vuela hacia el mar Arctic 1 A ver, en el otro, ¿qué hay? Son los prismáticos Una mujer se está bañando Ahí, a ver Parece que hay una pequeña isla Me lleva el tren Me faltan Me faltan 7 A ver Estoy cerca de la zona Safari Así que Supongo que de ahí ya sacas lo que falta ¿Dónde está la Sara? Quedamos de vernos aquí Ella no va a venir Ella en realidad no te quiere Ella solo te usa Y te manda a la friendzone Te usa solamente como Su hombro para llorar Mientras él está cogiendo un güey mamado En un buen día ¿Qué pendejo soy? No mames ¡Qué malvado! No mames ¡Qué pendejo! En la zona Safari Hay un zoo delante de la entrada En su interior está el juego del Safari Para atrapar Puchamones Ok Son Safari Paraíso Pokémon Mirad Ciudad Pursia Ciudad Pursia Ciudad Pursia Ciudad Pursia Para mí siempre va a ser Ciudad Pursia La pasión rosa Sí, es Ciudad Pursia Aquí estaba el tipo este Slopock Slopock ha organizado un concurso Intenta llegar al último rincón de la zona Safari Si lo consigues ganarás un premio realmente útil Ok Al warrior le pusimos de mote Slopock Se parecen un montón todo el día sin hacer nada Slopock sabe mucho sobre los Pokémon Tiene hasta varios fósiles de Pokémon raros y extintos Hay de verdad hablando de fósiles Slopock vino pero no conseguí entenderle nada Creo que no sabe articular bien ¡Bomba! Ok Ya no del libro sobre puchamones A ver, vamos a hacer una última cosa Que quisiera hacer antes de irme yo creo Ay, mira la frase Vamos al zoológico Cállate que estoy tratando de leer Nombre Slopock Simpático y de movimientos muy lentos ¡Cállese! Nombre Chansey Atrapar uno es una cuestión de suerte Nombre Voltrop La viva imagen de una Pokéball ¿Ese objeto es de donde estoy ahí? ¿Lo quieres? Yo también ¡Es un Pokémon! Ok Vamos a seguir la ruta Nombre Lapras También conocido como el Rey de los Mares ¿Puedes probar el juego de Safari? ¿Algunos Pokémon solo pueden ser atrapados ahí? Ok ¡Uy! Kabuto Nombre Kabuto Un Pokémon que fue regenerado a partir de un fósil Me encantaría ser un bebé de Kangaskhan No me importaría nada Ocupar el lugar del bebé Y a colocarme la bolsa de la barriga de Kangaskhan Pero los Pokémon son los únicos que pueden usar sustituto ¿Quieres que le enseñe sustituto a alguno de tus Pokémon? ¿Quiero que le enseñe sustituto a alguno de mis Pokémon? A ver Ajá Solo se puede aprender una vez ¿Quieres que le enseñe sustituto? Todos pueden aprender sustituto Pero la pregunta es ¿Alguien que no fuera a teleport? ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, sustituto A ver A ver Sustituto no era el de... Sí, dejó un señal No, no, no Mejor no En serio Pero sustituto está genial Ok Kangaskhan Nombre Kangaskhan Un Pokémon maternal Que cría a sus hijos en la bolsa de sus barrigas En teoría se supone que la cría es también un Pokémon diferente Pero nunca le han puesto nombre Este Juego de Safari Atrapa Pokémon A ver Hay algo más que puedo hacer por acá Creo que ya nada Creo que aquí aprendí a surf ¿Verdad? Me parece Igual y mejor debería de regresarme Porque aparte Puedo capturar Algunos cuantos otros Pokémon Así que vamos a regresarnos Vamos a hacerte el transporte Sí, por favor Ahí está Ok, no Hoy no hay baile Así que mejor Vámonos Claro Sí, por favor Gracias Ah Perdón Ahí está Eh, a ver Quiero, 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 quiero Pasar para acá Para acá Para acá Y para acá Ahí estás Ahí está Pueblo Azafrán Ok Tanto pinche pedo Para llegar al otro pinche pueblo de al lado Club de fans de entrenadores de Pokémon En el cartel hay garabatos con un montón de nombres de entrenadores Vamos a entrar A mí me parece que no hay nada más guay que ver luchar a los entrenadores ¿No te parece? Sí Dígate a ser buen entrenador de algún día Ok Rupi 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 es un chingón Y punto Me gustaría a mí ser como él Ok Todos los que estamos aquí Somos fan de entrenadores Pokémon La imagen que dan cuando luchan son super carismáticos No sé Si ganas más combates igual y acabamos hablando todos de ti Ok Nunca he vuelto aquí después del postgame Debería de intentarlo tal vez A ver Está saliendo un Pokémon en la tele Se le ve encantado Ok Perfecto Vámonos Vámonos de aquí Este Ahí Cuidado Cuidado por donde caminas Ok Eh De la gimnasia Pokémon A Fran Sabrina La genia de los poderes psíquicos Fuera de mi camino Te lo digo por las buenas Ok Toyo Karate El antiguo gimnasio Se supone que ellos los corrieron ¿No? Por Por lo de este asunto A ver Si los recuperé Si tengo el equipo chido Si los traigo A ver A quien tengo para ponerme chido contra estos Y sabes que mejor lo hago después Además Ya pasó bastante tiempo Y creo que ya es hora de ir terminando con el video de hoy Si Ya mejor mañana Ya después Me aviento el Este sitio Porque creo que No Estuvimos Estuvimos arriba ¿verdad? Si Estuvimos arriba ¿Vale? Así que Pues No Ah Estoy durmiendo de la sista Ok Me puedo meter aquí ¿verdad? Oficinas de Silvia F.E.C.A Pero esto ya lo veremos en la siguiente ocasión Ok Pues Hasta aquí llegaría el video Muchísimas gracias por venir Yo soy Loboselis Y por favor Líquen suscríbanse Y todo además Y nos vemos hasta la siguiente ocasión Con otro capítulo De Pouchamon De Pouchamon De Pokémon Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!